Y en la Algeciras se acogerá en el mes de mayo la 22ª edición de los Juegos Deportivos del Estrecho en la que ya han confirmado su asistencia Algeciras, La Línea de la Concepción, Giraltar, Tarifa, Ceuta y el municipio de los barrios además de los invitados Jimena y Castellar. El acto de protocolo de renovación de fundamentos y compromisos ha sido hoy viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Algeciras.